Me estoy acostumbrando a ti de tal manera Que cada instante pienso en ti, aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti, ni atrás de ti Lo que antes tan distinto fui, que no olvida Me estoy acostumbrando a ser como tú eres Yo que a nadie me acostumbre a ir en tus redes Me estoy acostumbrando a ir con tus oídos A ver con tu mirada y amar con tu sentido Por tu amor, por tu amor Ya que sé quién soy Por tu amor, por tu amor 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 De tal manera que todo el año para mí Él es primavera Me estoy acostumbrando a ver Por tu amor, por tu amor Cada mañana me estoy acostumbrando a ti, no me atento Los dos logramos entre sí, un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar siempre contigo Por tu amor, por tu amor Que cuando no te tengo, mi cuerpo estaba solo Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Ya no sé quién soy Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Podría irse De dejar a sol Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y algo que solo existe como pensamiento Becone a realidad Y hoy Para el resto de mi vida Tú serás mi esposa Eres para mí toda una reina Un gran persona Y quiero que todo el mundo sepa que eres mi amor Por tu amor Y empecé con ti Por tu amor Y empecé con ti Por un tiempo En este tiempo Né? Hace mi enfrente Hace mucha esencia Hace mi descanza Dejono Dejono Y empecé Dejono Para que pensé Más positivamente Un universo Y la toda la energía vasta Estaba trabajando En cuanto a algo especial Para mí Y tú At just the right moment it all came together This is exactly what I had been asked for What I believed I deserved And here you are, like an angel Love is a circle of happiness, wonder and delight May these rings remind you of all ways of the vows you have taken here today I now pronounce you husband and wife And the bride Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Oh my goodness Siempre contigo Que cuando no te tengo Mi cuerpo estaba sola Por tu amor, por tu amor Ya no sé quién soy Por tu amor 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 Por tu amor